Y amigos, de lo que uno se entera, estoy aquí con el gran Javi, que de verdad, miren, a ver, obviamente me da mucho gusto verlo, porque es un tipo al que estimo mucho, pero por otro lado, no me da tanto gusto, porque pues, ¿cómo que ya está de regreso? ¿Qué pasó, mi Javi? Mi Chicken, ¿qué te puedo decir? Para empezar, ese es el chiste de Survivor, ¿qué te puedo decir, Warrior? Lo agarramos todos, lo agarramos todos, y creo que Aaron lo dice tantas veces en el mismo día, que todos nos los agarramos de bajada, ¿qué te puedo decir, Warrior? Y ese nos quedó a todos como muletilla. En la Chiquenaga lo hacemos shot cada que lo dice, es que no, es que está cañón, o sea, pues sí, pero es el Survivor, ¿no? Yo decía, mis hermanos deben de estar haciendo un juego de esta frase, ¿qué te puedo decir? Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que comparando un poco esta temporada con mi temporada, que ese es otro chiste que hay ahí adentro, todos los que íbamos de otras temporadas, pues comparábamos con nuestras temporadas, es lo que uno hace, ¿no? Me pareció una temporada bastante compleja, ¿a qué voy? A que todas las personas que estaban ahí, sean elegidos o sean dominantes, querían estar ahí, entonces, de repente, tú te das cuenta que la bala no estaba tan lejos de ti, ya sabes, o sea, en este caso, en el caso de mi nominación, pasó una cosa bien chistosa, varios me han escrito y me dicen, es que ¿por qué votaron por ti? Y les digo, no, pues la verdad es que porque una vez que Natalia no, o sea, ya no podíamos votar por Natalia, que Sadi tenía el collar, los que quedábamos éramos Kenta y yo, porque ya habían, o sea, T-Rex y Arón era lógico que iban a salir. Y Kenta estaba protegido por Naomi. Y Naomi Dugan, eran los cuatro por los que podíamos votar, y Kenta trae a Naomi, aparte te voy a decir algo que influye muchísimo, y que las personas afuera no lo deben de estar notando, pero es que lo traen muy fresco ellos dos. Y Sadi un poquito también, pero acaban de salir prácticamente hace, te va a cumplir un año. Entonces, quieras o no, ellos veían un juego y empezaban, ah, este es el juego que es así, y te acuerdas que el truco que teníamos que hacer era así, y la bola la controlas así, y tienes que hacer el tiro así. Y dices, no hombre, estos güeyes lo traen fresco, cabrón, o sea. Pero yo estoy seguro, Javi, que también, por ejemplo, porque los conozco, que Pablo, que Gary, que Bárbara, que Aranza, también les pasaba lo mismo, que traían todo, pero acá. Totalmente, ahí la verdad es que sí siento que los que tuvimos una temporada un poco diferente fuimos los de la temporada uno, sobre todo en el tema de los juegos. A mí nos tocó mucho más contacto físico, mucho más fuerza, mucho más resistencia, no era tanto tino, no era tanto equilibrio. De repente yo, o sea, yo acepto que yo, pues siempre me he sentido un buen atleta, me defiendo en los deportes, pero de repente yo no me explicaba cómo fallaba tiros. Decía, yo era bueno en básquetbol, ¿cómo no dejaba la pelota arriba? Me sorprendía yo a mí mismo de que no lo podía hacer. Obviamente, pues vas perdiendo esta maña, vas perdiendo práctica. Y si de repente decís, híjole, no hombre, nos pusieron con un palito a detener una pelota, yo voy a valer rápido. Y si hay como ciertos detalles ahí que, pues no sé, que te van como quitando cierta confianza, ¿no? Te digo, la verdad es que yo sentía que podía dar mucho más. La verdad es que mi salida sí me dejó un poco triste, la neta. Pero al mismo tiempo, creo que Pablo jugó muy bien la estrategia, que es parte del juego. Y pues supo qué hacer para debilitar un poco a la tribu, o sea. Qué ojo, él dice que no fue estrategia, que lo hizo por amor para salvar a Natalia. ¿Tú qué opinas? Nah, ¿cuál fue por amor a Natalia? ¿Tú crees que iba a quemar una vida para él por amor? Pablo, la verdad es que tiene una forma de ser bastante extraña, es muy peculiar. Le gusta estar solo. Y yo creo que es algo que las personas que ganan Survivor tienen. O sea, de repente Lalo era también muy así, de que tenía sus secretos. Ya sabes, no te decía mentiras, no nada, pero tenía sus secretos. Se guardaba ciertas cosas. Él iba solo a ciertos lugares, como que piden su espacio. Y Pablo era muy así. Y de repente tú sentías que te llevabas bien con Pablo y te contestaba de repente algo que decías. Ay, güey. O sea, yo pensé que... Oye, bienvenido al mágico mundo de conocer a Pablo. ¿Qué es lo que de repente yo entiendo que la gente afuera no se da cuenta? Yo he tratado muchas veces de explicarles que el trato con Pablo no es fácil. Y no es que sea mala persona. Y no es que sea. Simplemente tiene a veces unos modos que son no tan chidos. Y tiene a veces unas maneras de comunicarse que no son las más asertivas. Y eso, cuando estás allá adentro con hambre, con sueño, con frío, con todo... Puta, pues de repente te saca de onda. No, y fíjate que... O sea, yo lo que creo es que no es nada predecible. De repente tú crees que... O sea, yo tuve una pequeña discusión con él acabando un juego. Llegué y le dije, ¿sabes qué? Te pido una disculpa. Chancy no te debí de haber reclamado porque ganamos el juego, ganamos el punto. Y pensé que me iba a decir así como, ah, no te preocupes, no pasa nada. Porque él no tenía sentido pelearnos. Y de repente siguió picándome así como, no, Javi, es que no puede ser. Y se enganchó. Y yo así como, Javi, no te enganches. Lo vimos, ¿eh? Eso salió de televisión, eso lo vimos. Pero, o sea, yo decía, güey, es la semana dos. Tenemos que mantener fuerte a la tribu. Ganamos el juego. ¿Por qué se quiere pelear conmigo? ¿Por qué no acepta mi disculpa y ya? Entonces, como que no sabes bien qué está pensando. Y en una de esas y su forma de pensar era de, ahorita yo me peleo con Javi. Y así, pues, como que lo saco de sus canales. Y, pues, no sé, que en una de esas y se pueda distraer y perder más rápido. Entonces, pues, tú no sabes realmente lo que está pensando todo el tiempo él. Claro, ¿no? Son siniestros, ¿eh? Son siniestros. O sea, Lalo, que es mi gran amigo, fue siniestro. Oye, platicaba con Lalo justamente el viernes respecto a tu salida. Y él me decía que, a final de cuentas, lo que a él le da gusto es que, a diferencia de tu temporada, él siente que ahora te fuiste en un tiro parejo. O sea, que aquí sí, dice, bueno, pues, ni modo, le ganaron. Pero era la misma prueba para los tres. Y los tres tenían las mismas probabilidades de perder. No había 500 metros de cuerda ahí agarrados. O sea, ¿sabes? Estuvo parejo el tiro. Y lo que habíamos visto, Javi, es que te vas en el lugar cinco. O sea, eres el quinto eliminado en tu temporada. Y acá también. Totalmente, ¿no? No, traigo maldito ese número. El cinco definitivamente lo traigo cruzado. Y ¿sabes qué? Que al mismo tiempo yo también siento que es una cosa que uno mismo atrae. Y te digo, en este caso, en esta temporada, puedo decirte algo que no está tan bien que lo diga. Pero la llegué a disfrutar. La llegué a disfrutar. O sea, claro que con su debido sufrimiento. Pero la llegué a disfrutar porque ganábamos bastante. O sea, ¿tu temporada no la disfrutabas? No, la neta la pasé. Ah, ok. Fue muy dura. Fue muy dura. Así que ganábamos muy poco. Mi tribu ganaba muy poco. Entonces no teníamos comida nunca. Aquí siempre gané los suministros. Entonces ya teníamos por lo menos arroz y frijoles para casi todos los días. Y después, pues, no sé, que nos ganábamos un sanduichito, que nos ganábamos la pizza, que nos ganábamos el hot dog. Comes, ¿no? Entonces, te digo, yo la disfruté mucho. Creo que algo que sí fue, es lo que te digo con esta atracción. Y empecé a sentir como un poco de miedo de los juegos de inmunidad, de los juegos de extinción. O sea, como que yo decía, híjole. Y eso porque me empecé a calar en las pruebas de inmunidad. Y decía, no manches, todas las que están poniendo, o sea, no se me han dado. Y aparte traes a la de crack de Duga, ni Aranza. Y de los hombres, pues, también todos son buenos. Oye, y de repente volteas y ves que Bárbara casi gana un collar y que Jessica gana otro. Y que también hasta las personas que a lo mejor no estaban dando tantos puntos en las pruebas individuales empiezan a destacar. Claro, claro, ¿no? Y es que eso es lo increíble también de Survivor. O sea, yo esto que voy a decir no lo hago para que la gente vea más el programa. Pero de verdad, yo lo he comparado con otros reality shows de deportes, de competencia. No hay nada que se le compare a esto. Esto es lo más difícil que hay. Porque le metes el tema del hambre, del convivio, de es que este no hace. Y de repente, por ejemplo, yo empecé a tener fricción con Bárbara. Porque Bárbara hablaba mucho del tema de empoderar a las mujeres. Y decía, es que ya nos mandaron, me mandaron dos veces al exilio. Yo le decía, Bárbara, porque eres la que menos puntos ha dado en esas dos semanas. No quiere decir que seas mujer o hombre o simplemente, o sea, te vemos como la más débil en ese caso, ¿no? A ti te mandó tu brother. Totalmente. Totalmente. Yo estuve seis días en el exilio. Seis días. Un día dormí en el refugio y al día siguiente me llevaron al exilio y ahí estuve seis. Yo ya decía que, ¿qué onda? O sea, creo que lo máximo que bajé fue en esos primeros seis días de estar ahí, solo sin poderme mover. Y yo lo que voy es que empiezo a ver ciertos roces por tonterías. Desde que ves, estás hablando a dos personas que dices, oye, es que seguramente estos están hablando de mí. No manches, ya empezaron a complotear. Y te empiezas a hacer tus historias en tu cabeza. O sea, y eso es horrible, horrible porque, o sea, yo soy una persona que como que intento no, no caerle mal a nadie. O sea, yo sé que es imposible y siempre va a haber alguna persona que te odie o que no, no haga clic contigo. Muy válido. Pero de repente cuando veía que ahí iban a hablar de mí o algo así, me sacaba de onda muy cañón. A ver, ¿qué puedo hacer? Por favor, dime, si te molesta algo de mí, dímelo. Yo sí sé cómo cambiar y sé que lo que estoy haciendo no es como por molestar, pero si te está molestando algo, dímelo. Y no, todos bien calladitos. Entonces, sí se vuelve bien difícil el juego social, el juego estratégico. O sea, yo como que nunca llevo una estrategia. Yo voy a ver qué pasa e intento ser buena onda con todos. O sea, siento que estas próximas semanas que vienen se va a poner de locos allá adentro porque tú tienes la dupla Kenta-Naomi. Pero a ver si no traicionan a Dugan. Que puedes, uy, que, uy, vas a ver que seguro sí. Sí, probablemente, porque Naomi y Kenta son así. Y además que ahora ya se puso parejo el tiro, porque ya los nuevos toros y leones ya está más parejito el tiro. Antes sí, la verdad es que ustedes tenían ventaja y casi ganaban todo. Pero ahora que ya los dividieron, creo que ya está más cerrado y entonces ya no van a ganar siempre. Y entonces se va a poner esto más ruso. Desde que nos dividieron, desde que nos dividieron jugamos dos competencias. Una la ganamos nosotros, que fue la pizza, y la otra fue la de inmunidad grupal. Y la ganaron ellos. Sí, está bravo. Esta semana va a estar buena porque se vienen competencias. Primero que nada, hoy va a ser suministros, probablemente. Y en esas se dan duro porque saben lo importante de los suministros. O sea, el que te da tu arrocito para tres, cuatro días y frijolitos para tres, cuatro días. Entonces hay como que te puedes relajar un poco. Pero se van a agarrar duro, duro, duro. Y de la tribu de los toros, pues siento que ya también va a empezar el conflicto. Cuando empiecen a perder, va a empezar el conflicto de Bárbara con Pablo. Va a empezar el conflicto un poco de Gary con Aranza. O sea, con nosotros se llevaban muy bien. Y todo era color de rosa en nuestra tribu cuando estábamos juntos. Y vemos, amigo, porque yo te digo, a ver, yo los conozco. Te digo, yo estuve con ellos y conviví con ellos. Y sé que es ver a Gary con hambre. Y sé que es ver a Bárbara haciendo caras. Y sé que es ver a Dianés haciendo su estrategia. Y a Pablo y a Aranza mentando madres. O sea, es así. Que creo que ahí también pasó que hubo una división justo al principio que era natural. O sea, tú jalaste con Dugan y con J.G. luego, luego. Ellos entre ellos y los de la tres entre ellos. Entonces, ¿cómo fue para ti, por ejemplo, el que se fuera a J.G., el que llegara a Farid, que bueno, era un cuate al que tú conocías, el empezar a conocer a Gary, a Kenta, a Pablo, que luego te lo cambiaran, el que llegara a Sergio, que era un cuate con el que se habían ustedes mentado la Mauser días anteriores. O sea, ¿cómo fueron todos estos procesos? La verdad es que, te lo digo, es bien complicado. O sea, y ahí cuando empiezas a ver que pequeños detallitos que en la vida normal te dan igual, ahí te molestan. Ya sabes que dices así como, híjole, es que ve, yo me levanto y soy el primero en levantarme. Y ya fui por ley y ya prendí el juego. Y alguien como Gary, te lo juro que cinco minutos antes del juego, te levantabas, agarraba un mango y tú, güey, qué comodín, qué comodín, que no hiciste nada. O sea, qué chido. Pero le decías. Los juegos, pero sí, claro que lo hablábamos. Nada más que, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Como que no se tomaban muy bien las cosas y todos, por lo menos al principio, entendíamos que el que la tribu estuviera bien, era lo mejor para todos. Entonces, como que no te reclamas tanto esas cositas. Yo le tuve que bajar unas cuantas rayitas, ¿no? Para que no explotara todo desde el principio. La verdad es que ahí sí tienes que jugar con cierta inteligencia emocional. Porque si empiezas a reclamar esas cosas, pues luego al que se echan va a ser a uno. Por ejemplo, a Kevin, cuando fue al exilio, le estaba pasando. Que me decía, yo voy a regresar y voy a reclamarles a todos que por qué me mandaron a mí al exilio. Y yo le dije, a ver, tú haz lo que quieras. Pero si haces eso, te van a seguir mandando a ti. ¿Por qué? Porque eres uno contra nueve. Claro. Y siempre gana la mayoría. Survivor es un juego donde siempre gana la mayoría. Por lo menos para tirar, para nominar y para todo esto. Claro, claro. La verdad es que, o sea, cuando ya empieza esta semana. Creo que también es algo bonito de salir en la semana cinco. Que yo no me pelé con nadie. Eso. Salgo y yo tengo a todos como amigos. Oye, claro. Yo me fui en la cuatro y todos son mis brothers para siempre. O sea, los que luego salieron, hijo. Y un poco también hasta el público. Como que te dicen, ah, mira, este es buena onda. No ha traicionado a nadie. No hizo nada malo. Pues sí, porque todavía no empiezan los trancazos. Pero seguro el público te dice, Javi, que también es algo que todos lo vemos y todos lo notamos. Que tus dos salidas fueron muy circunstanciales. O sea, fueron momentos en donde realmente no te tocaba. O sea, no te tocaba porque, a ver, hasta antes de que Pablo sacara el tótem, todos teníamos claro quién iba. Y no estabas tú en esa lista. Y luego, la vez pasada, bueno, entiendo que Sirvent, pero con Curvy no te tocaba. Y entonces, es como esto de decir, creo que en ningún momento fue de, claro, está cantado, va a ser Javi. Nunca pasó. Y fueron salidas muy rápidas donde creo que ni tú lo pudiste asimilar, ¿no? Bueno, te digo algo, mi chiquen, y es, o sea, al final, claro que no se define por suerte, porque uno va y juega y compite. Pero al mismo tiempo, sí, la suerte mueve muchas cosas en esta cosa. O sea, en Survivor la suerte juega un gran factor. Y puedes llegar y que el juego sea de fuerza. Por ejemplo, si a mí me hubiera tocado en el que se fue Oscar, que era de tener dos tótems acá. No te baja nadie. Ahí hubiera podido estar, ahí hubiera podido estar un rato. Y se hubiera puesto bueno entre el T-Rex y Arón y yo. Pero cuando yo veo de repente que tengo que estar jalando una madre acá. Y tengo que armar una torre con la mano izquierda. O sea, desde ahí empezó mi cortocircuito así de, mejor jalo con la izquierda y armo con la derecha. No, pero es que el equilibrio, pero es que esta es mi mano fuerte, no sé qué. No, hombre, yo cuando vi equilibrio dije, híjole, o sea. A ver, ahora dime algo. Es un golpe de autoridad de Arón y de T-Rex. Como para decirle a la tribu, ¿los nuevos también podemos? Tengo algo, yo creo que, a ver, es que es a lo que voy, se va a poner muy bueno. Se va a poner muy, muy bueno. Porque ahí justo va a estar la batalla. Va a ser Arón y T-Rex contra Naomi Kenta, contra Dugan. La ventaja es que tienen, pues mayoría todavía, los leones pasados. Pero ojo, aquí entra todo el relajo. Y es quién gana el collar de inmunidad individual. Y si Arón y T-Rex, que no han estado nada lejos. De hecho, Arón ganó uno ya. Y T-Rex ha estado muy cerca. O sea, si llegan a ganar ellos dos el collar de inmunidad grupal, de inmunidad individual, y pierden el tótem de inmunidad grupal, seguramente va Naomi. Seguramente, pues puede ir Kenta. O sea, te va a poner muy sabrosa la cosa. Muy sabrosa. Ay, mi Javi. Pues mira, yo te agradezco mucho porque se nos termina el tiempo, pero ya tendremos más chance de platicar. Y de verdad es que te quiero felicitar porque siempre es una chulada verte en todos los reality shows. Mira, mejor que los hot cakes sí nos salió esta temporada, ¿eh? Así que eso lo tenemos claro. Y bueno, sabes que te estimo mucho. Te mando un abrazo grande. Ya estamos en contacto, mi Javi. Porque hay Javi para rato, ¿no? ¿O qué? Seguro, mi chiquen. Sí, la verdad es que una chava me escribió uno de esos comentarios que son como gancho al hígado que me pone, retírate ya de los realities. Pero al final de algo que soy muy creyente es que todos son una experiencia. El primero en salir, seas el último. Te enseñan demasiado. Te enseñan muchísimo. Creces mucho a raíz de esas experiencias. Y eso no quiero dejarlo de hacer. Entonces, pues ya vendrá alguno que chance y se me dé. Y ahorita otra vez me metí al tema de la bailada. Uno nunca sabe. También. Bueno. Estoy cansando. Bueno, la bailada no fue tan mal. Pero sí, hay Javi para un buen rato. Aparte también empiezo con varias sorpresas a través de mis redes sociales. Ya la próxima semana voy a sacar todos los anuncios. Y estoy, igual, al final yo creo que todo pasa por algo. Pasó que, pues fue como circunstancial, como lo dicen. Pero, pues, físicamente me siento bien. Mentalmente me siento bien. Uno no sabe qué hubiera pasado si hubiera llegado una semana más. Chance y te lastimas. Chance y te pasa algo. Las cosas pasan por algo. Y para mí que me inviten contigo es también algo increíble, Michiken. De verdad. Gracias, amigo. Espero esténos en contacto. Por ahí, si se arma tener que ir a Venga la Alegría el fin de semana o algo así. Te voy a ver también feliz. Siempre bienvenido, amigo. Ya lo sabes. Pues, muchísimas gracias, Michiken. Y gracias también por todas las preguntas y por lo bonito que hablas de mí. Te aprecia mucho. No, así es. Así es, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Pendientes de tus redes. Yo soy el Chicken. Él es Javi. Y esto ha sido De lo que uno se entera. Venga. Amigos, ¿cómo están? Esto es De lo que uno se entera. Yo soy el Chicken y estoy contento y emocionado por tener a un invitado de mega archilujo. Ha salido de Masterchef, pero tiene una carrera brillante. Ustedes lo conocen, lo quieren. Aquí está el gran Emir Pavón. Muchos aplaudanle. ¿Cómo estás, mi hermano? Qué gusto verte. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Y aquí recordando. Estamos recordando una fiestecita. Saludos a los matutes, por cierto. Pequeña fiesta. Es que le estoy preguntando. Pero bueno, tú eres el pollo de Mix. Y me dicen, no, pues que le digo. Entonces nos acordamos. Fíjate, yo no me acordaba. Pero fue una pequeña borrachera. Una pequeñita, ligerita, ligerita. Como ni se les da a estos. No, no, no. Que además, de ese día tengo que reconocer. Y si lo estás viendo, Jorge o cualquiera de ustedes, de los matute. Que yo me acuerdo que Rada y yo, que éramos los compañeros de Mix. Y te decíamos, ya, ya eran las 5 de la mañana. Y decíamos, ya nos vamos. No, no. Y agarra a Jorge. Y ya ves que tenía un guarro así grandotote. Dice, el chiquilín este. Dice, estos dos no se pueden ir. Hazle como quieras, pero no se van a ir. Bueno, Rada, además yo se quería aventar del segundo piso o algo así. Porque era, no nos podíamos ir. No, no nos podíamos ir. Pero la pasamos muy bien. No, es increíble. Realmente con estos compas. Los quiero mucho y son grandes amigos. Pero es, realmente, si quieres algo sólido, papá. Con ellos. Somos con ellos. Y luego, además, bueno, pues conviviste ahora con mi esposa, con Jessica Bullman. La verdad es que también el día del estreno nos diste unas palabras bien bonitas. Me acuerdo mucho cuando nos despedimos. Muchas gracias. Platicaste con nosotros bien lindo del matrimonio. Entonces, la neta, amigo, te estimo mucho y me da mucho gusto que podamos estar con nosotros. Igualmente a ti y a tu mujer. Y siempre es como un tema portativo. Porque estamos viviendo... Eso, eso, eso. Ahora sí que me salió el pollo. Eso, eso. Exactamente. Estamos viviendo momentos un poquito complejos entre las parejas. Y, pues, hay que retomar cosas bonitas que nos inculcaron nuestros papás. Sí, de acuerdo. Que al día de hoy está como a un que te gusta. Para no exagerarle, a un que un 90, 95, 99 por ciento como que... Se perdió. Se perdió. Sí, de acuerdo. Y, bueno, lo que pasa es que también, no sé el por qué la caballerosidad a las mujeres, como que a veces les da como flojera, como que no les gusta, como que el empoderamiento, que está increíble, pero que un hombre agarre y sea caballeroso, les abra la puerta. No, yo puedo sola. Pero fíjate que algo bonito que tú y yo tenemos es eso, que sí, caballeros, ante todo, como debe ser. Claro. Jalas la silla, abres la puerta, un detalle, pagas la cuenta. O sea, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. Habemos pocos, para que vean, ¿eh? Para que nos valoren, para que nos valoren. Estamos en días de... Extinción. Extinción. Oye, ahora de extinción, se nos acabó el Masterchef, hombre. Pero, pero, yo te quiero preguntar. ¿Qué tal la experiencia de haber estado en esa cocina? Yo te veía que tocabas la M cada que salías y era... ¿Sabes qué? Para mí, tú vas... Y tú vas, ¿y por qué la toca? Porque, bueno, para mí es un proyecto muy bonito, importante y por muchas razones. Y a lo mejor dicen, ay, este güey agarraba, salía y tocaba la M, ¿no? Que payaso, no. Tiene un significado. Primero, el disfrutar, el agradecer que estoy en el proyecto, ¿no? Porque estoy aprendiendo. Claro. Estoy realmente disfrutando el estar ahí. Y por la razón muy simple de que tuve la oportunidad y la bendición de que fuera la tercera ocasión que me invitaban a Masterchef. ¿Y no habías podido ir antes por chamba? La segunda vez fue por trabajo, sí. Porque, pues bueno, afortunadamente en cuestión trabajo, pero lamentablemente para estar en el proyecto, tuve un show un lunes y tuve un show un jueves. Entonces, me acuerdo perfectamente que era el lunes en El Salvador y el jueves en Chiapas. Entonces, pues no podía faltar a, y luego al arranque del proyecto, no podía faltar un lunes y un jueves. Claro. Se graba de lunes a viernes, ¿no? O estás de lunes a viernes en el foro. Y la primera ocasión, que yo creo que es la que más para mí representaba el hecho de salir y agradecer al proyecto, era que la primera vez que me invitaron, pues fue justo cuando me accidenté, que casi me mato. Y, pues no podía estar, definitivamente, pues no podía estar en un foro, yo todo putrefacto físicamente, pues no podía. Oye, que tienen 20 segundos para ir al refrigerador y traer la proteína y tal. Oye, ese ahorita al 100, ¿cómo se sufrió? Sí, se sufrió, imagínate, a mí se me salía la... No, no. Se me zafaban los zapatos y todo, y pues bueno, le corría. Pero imagínate en ese momento que no podía realmente moverme rápido, la mano no la... O sea, la mano la tenía literal muy frágil. Entonces, pues bueno, doy la explicación del por qué para mí era como importante salir y agradecer y como empoderarme, ¿no? De lo que venía, ¿no? Entonces, por eso era que llegaba y ¡pum! ponía la mano en la... ¿Y cómo fue de pronto el proceso de llegar a esta temporada y de encontrarte con gente que a lo mejor ya conocías? Con gente que a lo mejor no conocías. Pues todos son estrellas, todos son artistas o deportistas o gente que ha brillado en su área, ¿no? Cantantes, de todo. Sí. ¿Cómo fue este primer acercamiento? ¿Quién fue de los primeros con que dijiste, este va a ser mi brother, este igual no tanto? ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, yo soy una persona muy light. Yo realmente hago equipo con todo el mundo. Yo no tengo problema con nadie. Si la gente tiene problema con... Ya es su bronca, ¿no? Ya es su rollo. Pero yo no tengo realmente que yo diga, no, pues tengo un problema con tal persona. No, yo jamás. Y estoy hablando siempre. Y tú lo puedes hasta investigar. Yo de Emir para adelante no tiene problema con nadie. Si de allá para acá hay algún tema... Bueno, pero ya que se revisen ellos, ¿verdad? Sus emociones. Claro. Yo iba a decir un nombre, ¿no? Ya que vayan a revisarse por allá. Por allá abajito. Sí, 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 sí. Entonces, yo llego y me encuentro a varias personas que conozco, a varias personas con las que he compartido proyectos, como Cibernético, como Liz Vega, con quien más he compartido proyectos. Bueno, yo creo que con ellos estuve en Realities, ¿no? Con Liz estuve en Big Brother y con Cibernético estuve en Los Ángeles en Mi Sueño es Bailar de Estrella TV. Entonces, pues ya los conocía, pero haz de cuenta que Campo Manes, pues también la conozco. Y bueno, conocí al padre, que bueno, para mí es maravilloso haber conocido al padre. Oye, te vi, te vi, pero te vi afectadísimo el día de su salida, hermano. O sea, pero llorabas. Yo lloré porque no quería que saliera el padre, pues era como la, todos iluminan, todos se encienden a la hora de empezar a cocinar, pero el padre era como la armonía en el foro, la alegría, contaba chistes, era súper simpático. Sus brinquitos. Sus brinquitos, todo. Entonces, me dio como si, yo soy muy sentimental, para que me entiendan, yo soy bien llorón. Pero está padre también, qué bonito, pues por eso. Y además eso. ¿Quién dice que los hombres no pueden llorar? No, 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 no. Hay una canción, pero no le dan caso, que dicen que los hombres no deben llorar. No es cierto, no es cierto. Fíjate que rápidamente, una vez me cuenta un amigo que tiene un amigo que es doctor. Entonces, que se sentía mal, entonces que tú le dices, llora. No, no puedo llorar porque soy doctor. Y yo, ah, entonces este güey es de qué planeta, llora. Sí, sí, sí. O sea, cuando estés en el consultor y yo te voy a tomar consulta, pues no te pongas a llorar porque necesito esto. Sí, sí, sí. Pero pues afuera es un ser humano común y corriente y si tienes ganas de llorar y te sientes mal, llora, enójate, todo. Pero además para ti como artista, tener esta sensibilidad yo creo que es algo que te ha ayudado en tu carrera, ¿no? Claro, porque nosotros los artistas nos, este, hagamos lo que hagamos, vaya, el artista es todo el que ejerce un arte, ya sea cantante, bailarín, productor, actor, conductor, todos somos artistas, ¿no? No el artista es el que sale en la televisión. Claro. Mucha gente cree, ay, es que los artistas, los actores, no, los artistas, tú eres un artista porque tú ejerces el arte de transmitir un mensaje a través de un micrófono a masas. Exacto. Entonces, tú también eres portavoz de mensajes positivos o negativos. Tú sabes si en vivo dices un mensaje que a lo mejor lo van a estar viendo cierta cantidad de chavitos que te admiran y por decir algo inapropiado esos chavitos dicen o te dejan de seguir o se van con esa idea o tú los empoderas por tu mensaje positivo. Entonces somos portavoces de lo que hagamos y nos manejamos por las emociones, somos sensibles, entonces, o si no, no podríamos ser artistas. En resumidas cuentas, estamos locos en el buen sentido de la palabra porque nos apasiona todo lo que hacemos. Y yo veía esa pasión porque yo sé que a lo mejor cocinar no es el talento más grande de los que Dios te ha podido dar porque tienes muchos, pero sí sé. Pero ahí voy, ¿eh? No, es lo que te iba a decir. Con cara salió de Masterchef ayer, ahí voy. Ahora, ¿cómo sentías tú cuando de pronto venía esta crítica de los chefs? Que, ay, pues si quieren bájenselos de arriba a cocinarle porque le están ayudando, porque le están diciendo. Es que realmente nos ayudábamos todos. A lo mejor yo fui como el que exhibieron más o se notaba más, pero en realidad entre... A ver, el hecho de que te digan ponle un poquito más de sal o de pimienta no significa que va a pasar algo. Yo creo que lo que tienen que disfrutar en este momento, en ese caso los chefs, es el sabor de cada quien o cómo preparan cada quien. Porque a lo mejor yo puedo cocinar contigo exactamente lo mismo y a lo mejor me sale del carajo y así te sale exquisito. Y estamos usando exactamente los mismos ingredientes y nos están diciendo exactamente lo mismo. Haz de cuenta que los dos como robot volteábamos, este, ponle un poquito más de esto y tú lo haces y yo lo hago y escucho y a ti te queda excelente, me queda el carajo. Es que puede pasar, es que puede pasar. Ahora, yo quiero que me... Así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede y yo quiero que me cuentes algo, porque tú eres un tipo que se ha enfrentado a cual... dicen que a veces el público es como un monstruo de mil cabezas, que te has enfrentado a todos los grandes escenarios, que has estado en todos los lugares que te puedas imaginar repletos, que has convivido con grandes estrellas de la música, con grandes estrellas de la... o sea, de todo. ¿Por qué tener enfrente a una mujer como Sagi impone tanto? Tú vas a decir que tienes Sagi, ella primariamente tiene mucho conocimiento. Ante eso no hay manera de... ¿Pero te ponía nervioso? O sea, ¿como a todos? Sí, sí te ponía... Sí, claro, sí te ponía nervioso porque ya ella en su papel... como serio, de lo que tenía que calificar, realmente era como dos cuchillos así de... ¡Pam! Te los enterraba y no había manera de que tú te salieras de eso, haz de cuenta que te los está enterrando así, ¡pum! Y no te puedes mover, ¿no? Sí. Y obviamente tiene una mirada imponente, Sagi, ¿no? Tiene una mirada imponente y sí, realmente yo creo que ella era la que más ponía nervios. Porque Herrera es... es... pues de otro modo. Es su personaje, pero también... Hijo de su madre, es su personaje. Hijo de su madre, yo le dije un día, este... Oye, deberías tú de hacer tú un... 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 deberías de ser estandopero. Porque, coño, tienes una cantidad de frases que no hay manera de que no te rías. O sea, está uno aquí y tú dices, materialícense aquí enfrente de mí. ¿Cuándo has escuchado a alguien? ¿Y cuando les dice que van a fracasar y todo? O sea, no, 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 no. Hay, bueno, infinidad de cosas que veías tú y que te aguantaba la risa. Pues tú, manches, qué manera de decir las cosas tan... Pues con... con tanto... con tanta, digamos, léxico. Pero a la vez con tanta... dentro de su seriedad, tanta gracia, ¿no? Bueno, es un cuente que tiene varios libros escritos. Sí. Entonces eso habla de que es un tipo que... De hecho me dijo, oye, pero no lo había pensado. Yo soy escritor. Le dije, no, es que no lo pienses. Hazlo. Hazlo. Le dije, hasta yo... hasta yo te lo produjo. ¡Eso! Porque le dije, no manches, güey, o sea, es que de verdad estás muy chistoso. Y Poncho Rockstar, ¿no? No, Poncho también está muy heavy. Sí. No tiene también... O sea, cada... fíjate, es que muy bien, muy bien seleccionados los tres chefs, la verdad, sinceramente. Poncho es acá y todo el pex, pero cuando te decía algo de desazón o de que te pasaste de esto, súbele a esto, baja a la izquierda, a la derecha, eran sus comentarios exactos. Sí. A ver, haz esto, bájale a esto, reduce, porque la estás cajeteando aquí, pum, 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 pum. Y tú dices, no, no, no manches, no, nada más es acá, arriba el rock, cabrón. No, y sabes que me gusta que verte a ti en este formato, a ver, yo me acuerdo de ti en Big Brother, ¿no? Sí. Donde estabas ahí, de hecho ahora que trabajo con el Rafita Valderrama, que le mandamos un abrazo ahí, andaba también. Este, me acuerdo mucho. ¡Cumpirri! De, de, que, que es flaco ahora, mi Rafita. De, de, no, no, una, una. Noventa, sesenta, noventa. Sí, no, no, una cosa. Me acuerdo de, ahora no, nadie, de por sí antes, ahora menos, insoportable ese viejo. Ahora, imagínate, verte bailar también en todos estos realities de baile, verte cocinar, ¿qué, qué te motiva para de pronto decir, salgo a lo mejor de una zona de confort que tienes tú muy clara y que tienes, o sea, Cañaveral es referente en todo México, América Latina, Estados Unidos, Europa, en todos lados. Muchas gracias. Y, y, ¿qué, qué te hace que tú digas, cámara, le voy a entrar a todo esto, le voy a meter a los realities? Cuando bien tú podrías decir, pues yo ya tengo un proyecto que es exitosísimo y podría quedarme nada más haciendo eso. ¿Sabes qué pasa? A mí me gusta salirme de mi zona de confort porque cuando te sales de tu zona de confort es cuando aprendes muchas cosas y pues yo puedo estar en el tema musical, en el tema producción, dirección, etcétera, etcétera, pues puedo estar ahí y pues le sigo echando ganas. Pero cuando tú te sales tantito de tu zona de confort, ahí es cuando dices, chin, ahí te voy. Está padre. Échale ganas. Está padre, difícil, más no imposible. ¿Qué está más rudo? A lo mejor entrar a convivir con gente en una casa 24 horas o irte a bailar donde te van a estar juzgando y donde los pasos son bien rudos o meterte a cocinar acá, no? Adrán, no, es que, es que sabes que las tres cosas tienen sus, tienen su, su perfil. El estar encerrado con veintitentos locos en una casa es complicado porque no, a veces, te digo por lo así, este, vives con una persona, dos personas, ¿no? Y es complicado, imagínate con. Y luego todos bien locos, mano. Todos bien locochones, imagínate. Es complicado, pero ahí también es donde tú, por decir yo, vamos a retomarnos. Sí, 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 sí. Yo no podía dormir, pero estábamos hablando en mi vida, yo no podía dormir con ruido, yo tenía que estar todo blackout, cállate. Y yo decía, puta, ¿cómo voy a dormir acá? ¿Y cómo lo lograste? Porque aparte, porque aparte, ahí hablamos de Big Bro, yo tenía de compañeras, dos personas que aprecio mucho, que es este Liz Vega y Raquel Vigorra. Entonces, las dos son cubanas y el cubano habla muy adrenalítico. Es escándalo, es escándalocito. Habla rápido y son muy, son muy energéticas, imagínate. No, y me imagino que René Franco caminando por la casa tampoco era calladito, ni Rafita, ni toda la banda. No, René no calla, al día de hoy, la verdad es que quiero mucho a René, pero yo cuando empezó Big Bro, yo lo odio, ¿verdad? Y antes de Big Bro, yo lo odiaba, ¿no? Como mucha gente también, te mandamos abrazos, amigo, pero sí. No, pero él sabe por qué, porque se pone a decirme, cuando vamos de la televisora a la casa, se pone a decir huevonadas, y pues yo también soy mechita corte, y me empieza a decir, señor Pavón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pelón, pelo rico. ¿Qué pasó, güey? Me dice, este, así con su smokey. Sí, 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 su sombrero. No, y estaba así, sin sombrero, y brillaba la cabecita y todo, y agarré y me dice, bienvenido al mundo que no es suyo, yo. Venga, tu madre. Y adentro era de que no te me haces, no, güey. Pero a través de la convivencia me empecé a dar cuenta de, no de la parte fastidiosa que puede llegar a tener una persona, sino de la parte como humana, y me di cuenta de cómo era, de que sí era buen amigo, de que era buena persona, de que era buena, de, o sea, si estaba como al pendiente de detalles, como si te veía mal, pues, oye, pues aquí estoy, cuenta conmigo. Entonces, ya saliendo de Big Brother. Ya Brothers. No, Super Brothers. Eso está chido. Pero antes él sabe que lo diga. Y entonces era complicado rápidamente. Yo platico mucho. No, pero pues eso, para eso te invitamos, hermano, para que echemos el chal. No sé si aguante el carrete. No, se aguanta, ya no es de carrete, ya no es de carrete, si no se aguanta, si no se aguanta. Entonces yo me acuerdo que yo en la habitación, a mí me tocó, bendito Dios, en una esquina, no dormir con nadie, y yo por allá oía, y yo por allá oía, y yo, no manches, en qué momento se cae, en qué momento se apagan, y me ponía a leer, y me ponía a concentrar, dije, no, si puedo dormir, güey. Y te dormías. Con luz, la luz, hazte cuenta con si me acostaba. Pum. Entonces aprendes cosas que... O sea, ya nada más te falta Hexatlón o Survivor. ¿Estás listo para Survivor o qué? Venga, ahí sí, a dormir en la tabla. No, pero la verdad es que está bien padre esto de salirte de tu zona de confort. Está padre el hecho de hacer cosas. Y está padre, por ejemplo, lo que has hecho. Yo me acuerdo ahora en la academia, con Andrés y con toda la banda, que también ustedes fueron, y tú dijiste, vamos a padrinar a estos chavos, vamos a llevarlos. Esa labor tuya también, qué bonito que hagas eso. Muchas gracias. Pues mira, realmente me nació o no nació. En este caso mi hermano y yo tuvimos la iniciativa. Y pues bueno, la idea era como apoyar o invitar a uno. Y de repente le dije a mi hermana, no, tres, porque estos tres muchachones, la verdad que cool. Y pues que se vengan de repente a eventos, a giras. Y cuál ha sido la experiencia con ellos, de tenerlos en el escenario con ustedes y todo esto. Chavos que como todos, que seguimos teniendo sed de triunfar y de éxito. Y ellos son, pues bueno, cuando vamos a Estados Unidos, vamos con ellos o a Centroamérica o acá. El que más ha estado con nosotros es Andrés, ¿no? Y se ha acoplado mucho. Ya parece un integrante de Cañaveral, te lo juro. En escénicamente, obviamente al principio sí se me ponía muy nervioso, pero ya le expliqué. Tranquilo, tú gózalo, tú tranquilo cuentas conmigo, güey. Pues no te traigo aquí a ridiculizarte, ¿no? No, bueno, además que es un cuate con talento. Ustedes vieron eso. Entonces dije, tú tranquilo que yo, todo lo que pueda ocurrir, que de alguna u otra manera no, no, no se, vaya, no, no lo hagas tan notorio, yo te cubro. Tú tranquilo que yo. Pero además, oye, imagínate que eres Andrés y que acabas de salir de la, de la academia y tienes a Emir Pavón, esta figura totota que te está arropando, puta. Pues yo creo que con eso el día, pues ahí agarra seguridad porque agarras, ¿no? No, padre, muy sencillo, muy sencillo los tres, los que han participado con nosotros. Y siempre tú ves tanto, tanto talento que hay, de verdad que, que es bien padre. ¿Qué es que, qué sientes tú, amigo, cuando de pronto? Pues siento como un poco. Ahorita, ahorita, préndale, por favor. No, ¿qué sientes cuando la gente te demuestra todo ese cariño que tiene por ti, por tu trabajo, por, por tu música? ¿Cómo, cómo, cómo se siente? ¿Se termina uno de sorprender o ya es algo que dices, ya, pues me va dando igual con el paso del tiempo? No, al contrario, fíjate que a través de los años, pues yo sigo soñando mucho. O sea, yo realmente no he quitado el dedo del reglón y sigo soñando con trascender, con pisar otros grandes escenarios. Los que he tenido cuando tuve el sueño de pisarlos y los pisé fue, pues obviamente, y seguirá siendo maravilloso para mí. Pero algo que no debe perder ningún artista es realmente la emoción, en el caso musical, digámoslo. Claro. La emoción, la adrenalina que te genera el ya 10 segundos de subirte al escenario a un minuto antes de subirte al escenario, como esa, ese nervio. Yo, oye, ¿te pone nervioso? Sí, pero ¿cómo? No, se llama nervio profesional. Claro. Yo lo digo así, nervio profesional, porque tú te tienes que subir como con esa ilusión. Es una adrenalina ahí que se siente, ¿no? Tú no te puedes subir seguro de nada, porque seguro nada más tenemos la muerte. Claro, claro. Entonces tú no te puedes subir que porque a lo mejor tienes la fortuna de que el venue está lleno. Ay, pues ya, ya la armé, papá. No es cierto. Tú te subes y si tú no conectas, no conectaste, aunque hayan 10 mil personas. Tienes que conectar. Pero está rudo eso. Y tú no conectas porque tú mismo quieres conectar, porque haces las cosas con amor y se lo traemos a la gente. Y es lo que me decías hace rato, de las emociones que tiene el artista. Ahora, me encanta lo que dices, que tú sigues soñando y que sigues teniendo hambre de muchas cosas. ¿Qué es lo que hoy te hace soñar? ¿Con qué sueñas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es esto que todavía no has logrado conseguir que te gustaría? Es que más que no haya logrado conseguir es el seguir haciendo música, el seguir haciendo e incluso televisión. Ok. Hasta que Dios me dé la oportunidad, hasta que Dios diga, ya, ya no más, papá, ya, mejor quédate ahí con tu hijo y con tu esposa y ya. Pero es seguir transmitiendo emociones, seguir pisando escenarios, que no se trata de que yo te diga, a lo mejor, Chile, el Festival Viña del Mar, ¿no? O yo te diga algún venido de Alemania, por decir, no. Es decir, que a través de mi música, de mi corazón, de mi pasión, se sigan abriendo esas puertas que todos soñamos. Y que yo soñé desde que inicié mi carrera y dije, guau, algún día, fíjate, yo, estamos hablando, cuando inició Cañaveral, o puede ser un poquito antes, yo pasaba por, o sea, por, a lo mejor iba al Zoológico de Chapultepec. Pasaba por el Auditorio Nacional y yo decía, guau, está, está anunciado, no sé, Rocio Durcal, está en su concierto número 33 Luis Miguel, está tal y tal y tal. Yo dije, guau, algún día me va a emocionar estar aquí y yo decía, algún día voy a estar aquí. Y cuando llegas y te plantas y lo haces, puta, me imagino que es una sensación bien bonita. Y eso es en general, o sea, no te podría decir, no, pues sí, este, el próximo año quiero consagrarme en Chile para hacer Festival Viña del Mar. Sí, 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 lo entiendo y está padrísimo. No, es, pum, pum. Y esto es en lo masivo y en lo micro, que es lo que al final de cuentas nos mantiene en la tierra, nos mantiene estables y nos mantiene felices. Hablo de tu familia, de este, de este círculo más, mucho más pequeñito. ¿Cómo vives, por ejemplo, momentos como el de ayer, donde viene este programa, donde sales de Masterchef, donde todos hacen pi, 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 pi? Y eso, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lo, cómo lo vives en corto? ¿Cómo es esta sensación? Pues es que a veces, a veces menos es más y cuando tú tienes a tu gente, aunque seamos, pues sí, o sea, yo tengo mis papás, mis hermanos y todo. Que son los únicos que están aquí en México porque ya toda la parte de tíos, primos, están regados por allá. Están en Colombia y parten Estados Unidos, ¿no? Pero, pues, mi familia, ahora sí que, como se dice en corto, es mi esposa y mi hijo. Sí. Y eso es lo más, lo más hermoso, que yo los tenga ahí, que yo pueda, a lo mejor, ver el último programa en ese momento. Y, pues, ellos, por sí, mi hijo, pues, a petas va a cumplir dos años. Sí, que va agarrando la onda, cae esta papá en la tele, ¿no? De repente es increíble porque escucha algo o algo mío o de la nada empieza a aplaudir. Qué chido. Eso para mí es el mayor regalo, pues, el mayor. O sea, no existe la millonada que me pueda llenar más que ver a mi hijo sonriendo y a lo mejor con algo que tenga que ver con su papá que aplauda. Ahora, The Masterchef Celebrity, yo sé y ya me contaste que conocías a varias personas. De los que no conocías y con los que ahora empezaste a trabajar, ¿quién te sorprendió más? ¿Con quién crees que te vas a llevar una amistad bonita? Sé que con todos, pero ¿con quién así más? Como que digas, órale, qué cool conocer a esta persona. Paco. Uno de ellos, Paco Palencia, que justo hace rato me mandó... Que anda dirigiendo en Costa Rica ahora, ¿no? Me mandó un mensaje que anda en Costa Rica dirigiendo un equipo. Y, este, me dijo, vente para acá, oye, que no sé qué le dije. No, pues me encantaría ir a Costa Rica porque me encanta ir a Costa Rica, la gastronomía. Y la verdad es que la gente en Costa Rica es súper linda. Es pura vida, es pura vida la gente de Costa Rica. Es pura vida y alegría. Y, este, pero fíjate que conocí a una persona que yo realmente... Es que eso es lo chévere. Yo no soy fanático al fútbol. Ok. O sea, ¿sabías que existía Paco Palencia? Porque, pues, era muy conocido. O ni siquiera eso. Güey. Ni eso. Órale, qué chido. Perdón. Ajá, no, pues se vale. Pues sí, claro. Yo conocí a la persona ahí, mi compañero, lo que platicaba, lo que me aportaba, lo que le aportaba. Y de ahí se dio realmente un... Pues una amistad sincera. Qué bueno. O un acercamiento sincero. No por yo ser en mi lado un artista, o el del grupo, o esto, o el ser un mundialista, tal futbolista. No, se dio la cosa orgánica. Entonces, cuando me manda un mensaje, ahorita es como con gusto. Qué onda, carnal, güey, tal. Sí, de compas. Para echar la cenita, la paella, unos alcoholes. Me dice, ando en Costa Rica, tal y tal. Pero cuando regrese a México, obviamente, no vamos a ver con él. Él es con uno. Este, pues con otro que también agarré como buena onda, como capetillo. La verdad que me cayó muy bien. Este, pues, ¿quién más? Lo que pasa es que era cibernético, ya lo conocía. No, que lo sentí más light a cibernético. Él le bajó dos rayitas, ¿o qué onda? Pues, es su personalidad. No, bueno, porque yo me acuerdo del ciber más loquillo, ¿no? No, a mí me tocó muy locochón. Sí, sí, sí. Mónica también, le agarré como mucho aprecio. A Jimena, óyeme, pues, Jimenita, fue con la primera que conecté. Qué chido. Desde que llegamos a la presentación de Masterchef en la camioneta, ahí conectamos una, una, como, como sinceridad, como que, entonces, hace rato la vi y así los dos corrimos. Se abrazaron. Como niños chiquitos, así. Que ya hay un video ahí, lo vi hace ratito, este, de cómo se abrazaron y todo. Este, y venga, la alegría lo subió. Y es bien chévere porque, porque es que ahí te va, ¿no? Bueno, las amistades tienen que ser orgánicas. O sea, lo que pasa es que yo sí soy, en esa parte, si me dicen que soy payaso, yo creo que sí soy payaso porque yo no ando por la vida como queriendo tener amistad con alguien porque, no sé. No, a ver, o fluye o no fluye, ya. Exacto. Claro, así es. Es el alto ejecutivo o es el directo. No, lo saludo igual que saludo. Por supuesto. A un chico que está aquí abajo, este, a lo mejor haciendo la limpieza. Claro. Es la misma sensación. Entonces, cuando las cosas se dan orgánicas, bien chévere, ¿no? No, te lo digo que con todos, ¿eh? Realmente. Pero, ¿cómo le hicieron para aguantar al travieso? Eso sí es una cosa que yo les quiero preguntar a todos. O sea, dice Jimena, a mí sí me hartaba. Yo le decía, ya cállate. No, yo sí le daba sus izquierdas. Tantaba que no se viera porque sí lo iba a doblar, ¿no? Pero, pues, ya cállate. Sí, ¿cómo? ¿De dónde se apaga el travieso? Pues, es que así es él. Él es sinaloense intenso, pero, 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 es una buena persona. Sí, buen tipo. El padre. No, pues, ¿qué te puede decir del padre, no? Fíjate que yo no sabía. Nosotros como familia somos muy devotos a Juan Pablo II. Entonces, me dice mi hermano, una de mis hermanas, es que el padre, que aparte es mi tocayo, porque yo me llamo mi José. Entonces, el padre José era el que, el que daba como todo el seguimiento de todo lo que ocurría con el papa, Juan Pablo II y eso. Yo, yo no sabía. Sí, de hecho, o sea, sus inicios en la televisión fueron haciendo esas coberturas de lo de las visitas del papa Juan Pablo. Exacto, pero es lo bonito que yo me compartí fue con un ser humano maravilloso, que es el padre, y pues a lo mejor yo no conocía. Él me decía, oye, es que yo, yo conozco a tu mujer porque hizo conmigo un unitario, ¿no? No, me dijo, hizo conmigo, este, tal programa unitario, ¿no? Yo, ah, sí, es que yo hacía esto y hasta me enseñaba. Le dije, ay, padre, estuvo a punto de besar ahí a la, a la actriz principal. Me dice, no, porque obviamente eso no iba a ocurrir, pero nada más, pues, ya, estoy bromeando. No, es que el padre andaba metido en todo, ya sabes, él es, o sea, en su capilla, pero en otras cosas también. Maravilloso. Fíjate que todo, fíjate que el Campo Man es, la conocía, me conocía. Y tenía más referencia porque su hija fue compañera de mi esposa de, del CEA. Y yo no, yo no tenía como, no tenía mucho acercamiento, aunque estuvimos también en, en Big Brothers diferentes. Por, de repente, habían eventos donde, pues, nos juntaban a toda la, a la manada de locos, nos juntaban a todos. Y, y, pero no, no, no había, y ahí dije, le dije, oye, qué buena onda eres, ¿eh? Tienes bien buena vibra y tal y tal. Bueno, Liz, es. No, pues ya con ella, sí, ya tenías una comunicación muy grande. Yo digo, los, 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 los Looney Tunes. Ajá, ajá. El demonio de Tasmán. Yo en Big Brothers le decía, Looney. Entonces, cuando tú ves, siempre me vas a decirle, Looney, Looney. Y ella empieza, ah, qué, 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 qué. Entonces, yo creo que con todos, ¿no? Yo creo que con todos hubo, eh, un, un buen acercamiento. Eh, de repente, a Manuna, pues, era como muy él, muy solo, muy serio. Pero, pues, aún así llegaba y yo lo cotorreaba. Que lo cual es chistoso porque dices, él es que es comediante, ¿no? Y que se dedica a hacer reír a la gente. Sí. Es, ya en su persona, es más aislado, más retraído, ¿no? Sí, él era como, como, o algo estaba muy concentrado, o lo que tú quieras. Pues le decía, pum. Entonces, yo llegaba a las ocho de la mañana a maquillaje y yo llegaba con todo el carnaval, ¿no? Yo llegaba haciendo un reto al maquillaje, ¿no? Bailando, cantando, brincando y todo. Y él era como más. Con todo y su trenza, esa azul que ya le había. Estaba en su rollo. Pero aún así, no tuvimos como, tuvimos como buena, como, sí, como buen rollo. Este, pues es que con todos. Te dije ya, Mónica, ¿qué me falta? Cositas. Ay, cositas. ¿Quién no creció con cositas? Es que, ¿ves? Es que es con todos. Cositas. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Pues está Romina, está Irma. Yo no, también fue compañera de mi esposa. Ahí está. Con el CEA, pues yo no la conocía a ella bien. Pues obviamente conozco súper bien a su mamá porque cantó hasta con nosotros un tema. Y hicimos, participamos en unas cosas, en una novela, este, en esos ayeres. Pero, pues obviamente con New York así. Pero con la niña, pues no había tenido tampoco tanto acercamiento. Pero bien, ¿quién le falta? No, o sea, hubo buena relación con todos. No, pues ya, mira, ya con que me dijiste que con todos. ¿Quién le falta? Esta, este, a ver, de los que ya se fueron, con Pedro Prieto, se fue, el primero que se fue fue Luquini. Bueno, Luquini fue poquito tiempo de convivir. Pero también, lo poquito que conviví, también tipazo. Estuvo bien. Nos falta a Ana Patricia, a Gaby Goldsmith. Ana Patricia, fíjate, a Gaby Goldsmith, pues la conozco por su fundación. He tenido la oportunidad, a mis posibilidades, de estar presente. Ana Patricia, pues también la conozco hace tiempos, una, una, una gran amiga. Es que me falta alguien. Ivón. Nos falta Ivón. También, también la conozco hace, hace algunos años y súper agradable. Todos, eh, todos. Yo creo que no hay un, un personaje que, que esté en Masterchef o que estuvo en Masterchef, donde yo haya sentido como algún problema. Como yo no tengo un pedo con nadie, pues ya. Y yo te la voy a decir a la inversa, hermano, porque se vio en el momento. No, al revés. No, no, no. En tu salida se vio bien chido que todo el mundo, pues bajó, estuvieron, como que se sintió bonito el, 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 bueno, la despedida de todos tus compañeros. Porque al final creo que también tú sembraste eso. Y yo te felicito. Te agradezco por estar acá. Se nos termina el tiempo, pero de verdad, esta es tu casa. Y ojalá te sigamos viendo en más reality. A mí sí me encanta verte en reality, hermano. Dale, seguimos haciendo música y pues cuando me invitan a otro proyecto y, y lo puedo hacer, pues ahí estaré. Oye, y si algún despistado no te ha seguido en redes sociales, ¿dónde te encuentras, por favor? No, pues bueno, es que todos somos despistados, punto. A ver. Este, pues bueno, mis, mis redes sociales son Emir Pabón. Y ya está. En Instagram, en Twitter, en Facebook, TikTok también, Emir Pabón 1. Mi canal de YouTube también, Emir Pabón. Y pendientes de toda la actividad de Cañaveral, que se va a seguir poniendo bueno. Y pendientes de toda la actividad de Cañaveral, que también es Grupo Cañaveral Oficial y Grupo Cañaveral Así Solo en todas las redes sociales. Y pues seguimos haciendo música con mucho cariño para ustedes. Viene un disco muy bonito, viene un disco muy Latinoamérica y algunas cosas de, de, de otro lado. Eso. Que no es Latinoamérica y les va a gustar mucho. Gracias, gracias, querido. No, gracias a ti. Ya se acabó el rollo. Ya se acabó el rollo. Córtale. Yo soy el chicken de lo que uno se entera. Venga. De Emir Pabón. Venga. Venga.